Bueno, mi nombre es Victoria Becker, yo soy infectóloga del Hospital Cushen. Estoy acá acompañada hoy por Georgina Gómez, que también es infectóloga, y Julieta Burghi y Denise Powell, que son farmacéuticas del hospital. Para comentarles un poco la situación del hospital, nuestro hospital es un hospital de alta complejidad, es un hospital donde se hace tramplante renal, procedimientos cardiovasculares con implantación de dispositivos, hay una terapia intensiva muy compleja, donde tenemos neurointensivismo, ECMO, monitoreo hemodinámico invasivo. Tenemos 349 camas, de las cuales 30 pertenecen a terapia intensiva. Y antes de la intervención de Invera, a diferencia por ahí de las experiencias de los otros grupos, nosotros sí teníamos un comité de control de infecciones, que está conformado por, en parte, el personal que ven ahí. Somos tres infectólogas, dos farmacéuticas, el equipo de microbiología, esterilización, enfermería y la dirección. Y veníamos con una asociación un poco compleja, porque si bien teníamos un comité y veníamos trabajando hace muchos años, no teníamos mucho apoyo institucional y veníamos, la verdad, que bastante frustrados. Cuando las chicas nos propusieron empezar a trabajar en conjunto, nosotros veníamos con una situación en donde dudábamos si realmente íbamos a poder lograr algo, porque a pesar de tratar de trabajar en esta temática, las intervenciones que teníamos no tenían un verdadero impacto en trabajar sobre la RAM y sobre bajar las tasas de infección. Entonces, cuando nos plantean un poco trabajar, nos preguntaron en qué problemas. Había dos situaciones de problemas puntuales que teníamos institucionalmente. En terapia intensiva era la neumonía asociada a ventilación mecánica. Y en sala general, las infecciones asociadas a prótesis en traumatología. Para ponerlos entonces en contexto, ¿qué pasaba en terapia intensiva? Bueno, teníamos una tasa de uso de RM muy elevada en nuestra terapia, un 50% porque es un hospital de agudos y tenemos mucho politraumatismo. Y mucho herido de arma de fuego, herido de arma blanca. Entonces, con una tasa de uso de RM elevado, teníamos una tasa promedio de enar tardía de 40 episodios cada mil días de RM. Ese era el promedio, pero habíamos llegado a tener 60 en enero de ese mismo año. Y esto iba de la mano de un porcentaje de multiresistencia bastante elevado. Nosotros teníamos estadísticas propias desde hacía varios años y sabíamos que uno de cada tres vacilos negativos en cultivos eran multiresistentes. De esos dos, de cada tres eran productores de carvapenemasas. Y de esos, uno de cada dos tenía dos o menos opciones antibióticas disponibles. O sea que realmente estábamos en una situación bastante crítica. Entonces, de los rescates microbiológicos de las neumonías tardías, el 43% eran por vacilos negativos multiresistentes y de esos, uno de cada cuatro eran entrobacterias productoras de carvapenemasas. Y teníamos documentado que teníamos una mortalidad del 45%. ¿Y qué pasaba en traumatología? Bueno, veníamos haciendo vigilancia desde hacía más de 10 años y veníamos con la peor tasa en nuestra historia. En el 2021 teníamos una tasa de infección asociada a prótesis de cadera del 36%. Y un 85% de esas infecciones eran precoces. Y en osteosíntesis no veníamos vigilando ya hacía varios años porque era muy engorroso trabajar en esto. Pero teníamos una tasa promedio entre los numeradores de microbiología y los denominadores de las partes quirúrgicas, de aproximadamente un 8% en osteosíntesis. De los cuales un 66% eran vacilos negativos multiresistentes. Y eran pacientes que cuando fuimos a ver en diagnóstico de situación problema tenían internaciones prequirúrgicas de 21 días por demoras de materiales y turnos de quirófano. Y cuando hicimos una evaluación de preparación prequirúrgica ningún paciente cumplía con todos los requisitos de entrar a quirófano en condiciones. Entonces, bueno, se planteó la posibilidad de trabajar en conjunto. Empezamos la intervención en junio en terapia intensiva del 2022 y en traumatología en noviembre. Y la continuamos en conjunto hasta febrero de este año. Y los objetivos de este trabajo conjunto fueron a nivel global disminuir las infecciones por vacilos negativos multiresistentes. Y como consecuencia de esto, disminuir el consumo de antimicrobianos de uso restringido para EPC. Y a nivel específico, en terapia intensiva, fue disminuir la tasa de neumonía asociada de ventilación tardía al menos un 50% y sostenerla en el tiempo. Y en relación a las osteosíntesis, no solo disminuir la tasa, sino disminuir asociado a esto en las días de estancia prequirúrgica y mejorar la adherencia a las prácticas institucionales de preparación. Entonces, ¿qué intervenciones planteamos? No les voy a leer todo esto porque es un poco engorroso, pero para que se den una idea, en terapia intensiva trabajamos con protocolos de winning, de bundles, tratando de evitar la transmisión cruzada con estrategias de isopodos de vigilancia que no teníamos implementados. Trabajamos en la higiene hospitalaria, en higiene de manos y en un pro a través, bueno, pudimos incorporar un infectólogo a full time dedicado para terapia intensiva y trabajamos en un protocolo de adecuación y decisión conjunta para el uso de antimicrobianos de uso restringido. Y en traumatología lo que hicimos básicamente fue reunirnos con todos los equipos participantes, empezar a hacer isopodo de búsqueda de aportación de Staphylococcus que estaba ya estandarizado pero no se hacía y empezamos a buscar vacilos negativos multiresistentes para dirigir la profilaxis antibiótica prequirúrgica, las colonizaciones, decolonización universal, un instructivo y una hoja de ruta que incorporamos que ya la teníamos para otras cirugías donde poníamos el resultado del isopado, la profilaxis que le correspondía al paciente y la preparación prequirúrgica con un checklist. Y empezamos a trabajar en mejoras delicias en el quirófano. ¿Y qué pasó con estas intervenciones? En terapia intensiva, si pueden ver acá, empezamos con esa tasa en junio que fue el inicio de las intervenciones de 35 episodios cada mil días de RM y fíjense lo que ven en azul, que es todo en ascenso, es el porcentaje de cumplimiento de bundle, la higiene de manos y la higiene ambiental, que lo fuimos mejorando a lo largo del tiempo y como consecuencia de esto, pueden ver como la tasa de neumonía asociada a ventilación tardía bajó de un 35 episodios a 18 en febrero de este año y de la mano de esto, obviamente, el consumo antimicrobiano que descendió también. Y en la vigilancia de los rescates microbiológicos, ahí tienen la tasa de KPC y de MBL en muestras clínicas, que empezamos con 10.3 y 12 y llegamos a valores menores a 5, 3 y 2 en las dos muestras. Y esto fue de la mano cuando empezamos a hacer vigilancia, empezamos a implementar medidas de higiene ambiental, obviamente empezó a mejorar también el porcentaje de colonización de los pacientes. ¿Y qué pasó en traumatología? Bueno, por ahí no tuvimos tanto éxito en traumatología porque, bueno, a diferencia de terapia, que terapia nos acompañó un montón porque la unidad, la verdad que hubo un compromiso institucional desde la terapia de la dirección para abajo y la jefatura de terapia intensiva, traumatología nos pasó lo contrario. La jefa de traumatología no tenía mucho interés y muchas ganas de trabajar en conjunto, entonces las intervenciones novarianas fueron tan exitosas como en terapia, pero tuvimos nuestras primeras tasas de infección ósea en material de osteosíntesis que fueron bastante oscilantes, aunque tengo que contarles que en marzo todavía ninguna osteosíntesis se infectó, pero el dato y la nota importante de todo esto es que se acuerdan que el 60% eran vacilos negativos multiresistentes y todas las infecciones que tuvimos en estos meses, todas fueron por gérmenes sensibles y ninguna prótesis de cadera se infectó en este periodo. Y cuando fuimos a medir las intervenciones puntuales que hicimos, vimos que la adherencia a los hisopados era bastante buena, en hisopado busca de aportación de aureus un 100 y un 70 en vacilos negativos y pudimos documentar que uno de cada tres pacientes que iban a entrar a quirófano estaban colonizados por aureus y un 30% eran en aureus metierre y uno de cada tres pacientes estaban colonizados por vacilos negativos multiresistentes después de la primera semana de internación. Esto nos permitió dirigir la profilaxis antibiótica prequirúrgica que documentamos, porque todavía no logramos que llenen la hoja de ruta, solo el 26% tiene la hoja de ruta completa al momento de entrar al quirófano, pero documentamos que el 55% tenía la profilaxis antibiótica prequirúrgica adecuada y logramos bajar los días de internación de 14 a 7. O sea, acuérdense, empezamos con 21, 14 y hoy estamos en una semana de internación prequirúrgica. Y esto obviamente, y es el dato por ahí más impactante, es que nos permitió, al empezar a usar más racionalmente los antibióticos y bajar las infecciones, mejorar el perfil de sensibilidad de nuestras enterobacterias productoras de carbapenemasa y obviamente bajar el consumo de antimicrobianos y empezar a ahorrar dinero, que por ahí es lo que más impacta cuando uno no entiende mucho de medicina. Y logramos ahorrar en los últimos 6 meses, calculamos 37 millones de pesos en solo 7 antibióticos para enterobacterias productoras de carbapenemasa. Así que bueno, estos son un poquito nuestros resultados. Muchas gracias. Este es nuestro hospital. Gracias por el tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.